buenos a todos bienvenidos a mi canal soy de cagamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo vídeo del juego a los dragons con algo muy interesante una super revelación que no estaba anunciada en la actualización que yo hace muy pronto hace muy poco perdón prácticamente el día 13 llevo esa actualización la última y si venimos acá la podemos ver la 1.0.17 las raíces de la guerra que trajo prácticamente lo que viene a ser el arca de osiris para calos dragons bien aquellos que vienen de raíces kingdom ya saben que las raíces la guerra podría ser más o no podríamos decir que es al mejor estilo de arca de osiris de raíces kingdom bien en un par de días se estaría abriendo este tiene 3 días con 18 horas con 42 minutos y 27 segundos y prácticamente podemos ver que el mapa varía tiene varias cosas diferentes y todo eso pero en esencia es el mismo evento que ya conocemos aquellos que venimos de raíz suscritos bien tenemos el tema de los héroes que te lo dan en nivel 60 pero las habilidades no por ejemplo en el caso de liria la tengo nivel 5 pero por ejemplo otro que no lo tengo al máximo nivel van a estar allí si le podemos colocar los talentos bien pero bueno este el tema de artefactos lo mismo el tema de las políticas el tema de la curación el tema de potenciaciones y mucho contenido reglas bien prácticamente tenemos algunas reglas que pueden ser algunas parecidas y otras algo distintas son 30 jugadores que se van a estar enfrentando en un mapa que vemos que es este y tenemos a la reina lucia como decíamos acá y al rebelde ya en lo que viene a ser si no me equivoco de los dioses set y osiris y no recuerdo bien pero por ejemplo eran dos campamentos de cada lado y era el un dios y el otro dios del otro lado se enfrentaban en raizos kingdom y era 30 contra 30 bien ya tenemos más o menos lo parecido lo algo bastante parecido bien o sea tenemos acá una zona segura que se va a abrir y ahí vamos a poder salir y acá lo mismo y vamos a seguir ocupando los distintos edificios del mapa bien para aquellos que hayan jugado al arco de sidys de raizos kingdom lo van a encontrar este algunas cosas muy parecidas y luego bueno tenemos los distintos edificios que van a cumplir distintas funciones nos va a dar puntos algunos y otros bonificaciones importantes que podremos necesitar bien más o menos o sea no voy a profundizar demasiado en esto porque tengo otro anuncio que hemos descubierto que es muy importante sobre algunos héroes que van a estar llegando muy pronto acá los dragos así que invitarlos a que se suscriban al canal de like y compartan este vídeo para que yo una mayor cantidad de jugadores y que todos puedan ver bien el tema de recompensas reglas tema vejimos que va a poderlo convocar el maestro de las bestias y todo eso tienen que leer todo esto tenerlo en cuenta hasta tres veces se puede convocar y tenemos lo mismo o sea tenemos el tema de la piedra de la vida acá que va a ir apareciendo como el arca de oscides en callos de raizos kingdom aparece lo escoltamos a unas a una zona segura y nos va a dar una buena cantidad de puntos y va a estar reapareciendo viene esto bastante básico si jugaron al arca o siri de raizos kingdom y de raizos kingdom ya seguramente lo conoce bien lo que les quería mostrar y espero que les guste y le agrade por eso les decía que no se fueran suscríbanse en el canal del like compartan bien este vídeo para que llegue a una mayor cantidad de jugadores y todos puedan ver este temita bien si vamos a paquetes de gran valor prácticamente nos estarían dejando que van a llegar nuevos héroes acá los dragón bien tenemos de la temporada 2 o en realidad generación 2 le dicen o sea si de la generación 2 porque esta temporada 1 más bien token de héroes generación o sea de la segunda generación tenemos a fraigar tenemos a sindrion y aquí nos están mostrando que van a estar apareciendo 1 2 3 4 5 6 héroes más bien ya tenemos dos héroes arqueros por decirlo de alguna forma acá podríamos decir que tenemos dos héroes de podríamos tener dos héroes de infantería dos héroes de caballería y héroes de magos o podrían poner alguno de voladores bien habría que ver qué es lo que va a estar llegando porque no podemos olvidar que ya llegaron en su momento teníamos al héroe velin que es de magia y bueno pero habría que ver bien podría haber mago podría haber infantería como les digo caballería este nos faltarían voladores y magos bien esos serían los héroes que faltarían que lleguen quizás pongan alguno que otro los amigos mezclados no tienen por qué ser dos de cada uno pero aquí vemos que ya nos están mostrando que tienen planeado agregar a largo plazo seis héroes nuevos que son los de la segunda generación y por lo tanto van a estar llegando no sabemos todavía cuándo pero esto es algo muy importante una gran revelación ya el poder ver en el juego que planean agregar bien por ahora podemos conseguir solamente estos dos y ya nos están indicando que en el futuro o nos están generando una gran revelación de que en el futuro podrían estar llegando seis héroes acá los dragons no sabemos este en cuánto tiempo pero me imagino que en el correr de lo que falta de este año estarán llegando nuevos héroes así como ya llegaron dos habían anunciado cuatro en total bueno acá vemos que ya llegaron dos de esos cuatro que habían prometido si no me creo que eran cuatro o algo así o a no ser que estos dos sean héroes que llegaron de antemano creo que en la actualización prometían seis donde alguno podía ser volador volador y algo es no recuerdo bien esa actualización pero sé que prometían más héroes y bueno aquí ya no se están mostrando que van a llegar muy pronto bien eso es una revelación muy importante a tener en cuenta así que espero que les guste que les agrade seguramente la mayoría de ustedes ya vio este cofre y ya se dio cuenta de que está por llegar todo esto es un gran contenido fíjense en que hasta el momento de generación 1 tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y acá ya tenemos llegarían 1 2 3 4 5 6 7 8 bien tendríamos una buena cantidad de generador de generación 2 luego mucho más adelante en caja ni vamos a extraerían héroes de generación 3 y todo así el tema es que habrá que ver qué tanto pues esto como quien dice devaluar a los héroes anteriores porque por ejemplo si pasa como en raíz of kingdoms va a pasar que los últimos héroes son muy potentes y héroes más viejos como puede ser en el raíz of kingdom aníbal barca prácticamente ya no valen nada o no valen mucho que luego con otras cosas los dos potenciaron un poco pero igual o sea no tienen nada que ver con los héroes que han llegado en este momento con los comandantes bien así que espero que les guste muchísimas gracias por todo nos estamos viendo muy pronto hasta la próxima que tengan un buen juego este fue otro vídeo de cagamers y bueno traeremos más contenido bien podamos y bueno hacerlo lo más seguido posible bien de a los dragons y hay un otro juego que estamos esté viendo en la vuelta hasta la próxima que tengan un buen juego muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan siempre